Que rollo bandita, bienvenidos nuevamente a un video más para este canal, yo soy Bayro, ya se las saben Y en el día de hoy, pues hay varias cosillas que hacer, como pueden ver salió este nuevo evento De feria nocturna, que realmente es de carnaval a la luz de la luna, es este que sale acá Ahorita lo vamos a checar, ahorita lo vamos a checar con detenimiento Es evento de datos, ya hemos hecho varios aquí en el canal Probablemente no vayamos a hacer una guía detallada porque no es realmente necesaria Es un evento relativamente fácil y lo vamos a ver ahorita conforme pues vayamos avanzando en el video De momento vamos a reclamar todo esto, también se actualizó este evento de las notas de Shikamaru Creo que se puede conseguir aquí un Yamato, bueno en esta ocasión es un Sausa, nada mal Creo que en esta cuenta no lo vamos a usar, no nos vamos a ver en la necesidad de utilizarlo creo Pero por cualquier cosa, vamos a seleccionar esto Acá no se puede sacar el premio a menos que uno le meta dinero gente, para que no se hagan a la idea Vamos a reclamar todo, 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 hay un Madara Fíjense, dato importante gente, si ustedes quieren hacer un equipo fuego, este es el mejor momento Porque en este login les van a asegurar un Madara Y por ejemplo si recargan justo en este día pues pueden conseguir hasta dos, ¿no? Dos Madaras si recargan en cada uno de estos días Y aparte en este nuevo evento en la tienda se puede conseguir otro Madara Entonces hay tres Madaras, ya un Madara nueve estrellas, hasta podrían obtenerlo, ¿no? No sé si será recomendable hacerlo pues nosotros Pero pues lo voy a pensar, tal vez Manime, tal vez no A ver, ¿no? A ver, a ver, a ver Es que Madara pues, pues no sé, yo quería utilizar doble Heel en esta cuenta Y pues ahorita lo tengo clarísimo, pero ya lo vamos a ver pues en un futuro Porque ahorita pues de momento no lo estoy contemplando, ¿no? Watchen, reclamamos todos estos premios que nos acaban de dar Esto es lo del evento de ayer, del capítulo de ayer Si ya vieron el video, pues entenderán Si no, pues vayan a verlo para que vean por qué no me los dieron Y ahorita vamos a ver que Jutsu trae ese pergamino Porque si me interesa Es el de esquivar, creo Porque este ya lo tenía Esquivar Ok Eh Será que se lo pone A ver, vamos a ponerle este Y vamos a ponerle Este otro Ay, ¿a quién se lo pongo? A ver No, a ver si voy a quitárselo aquí a Deyara Aunque Rabia pues es algo que le sirve Eh, le va a dar más poder a este libro Entonces mejor se lo pongo Bueno, que casi no cambió el poder, creo No, si cambió ahí un poquitillo Entonces voy a ponérselo De hecho pues Este de Deyara ahorita no es el personaje que más daño hace en mi equipo Entonces pues no me preocupa tanto Eh, aquí voy a seguir poniendo estos pergaminos Para que se vaya avanzando un poquitillo Y Cosillas, cosillas A ver Ok, aquí primer girito Vamos a darle De una De one De one Two Three Y Hacemos estas cosillas diarias Ya saben Esto es El pan de cada día El pan del día a día Todos los días tenemos que hacer todo esto Y vamos a hacer aquí las incursiones De momento voy a seguir haciendo las incursiones Todas las incursiones creo que son cuatro Dos Tres Y cuatro incursiones Que nos gastamos ahí Y Antes de que se me olvide Ahorita vamos a ir Bueno, vamos a esto Ya bien Como ya casi están Los puedo adelantar por cero de oro Bueno, este todavía no Y tengo aquí para mandar cinco misiones Vamos a actualizar Ok, me voy a mandar esta Voy a mandar esta Y esta Y tengo por atrás dos Voy a mandar esta también Y voy a mandar Uff Miren una de seiscientos dólares Esta me va a venir bien Y esta también me va a venir bien De hecho no tengo ahorita De esos creo No, no, no tengo Y a ver Salió evento de esto De Sasuke Y de Quizá me sale Mejada Ninguno de los dos ocupo Entonces pues no les voy a tirar Además ni me alcanza Pero Al que sí le voy a tirar gente Es a este Neji Que volvió Y vamos a empezar a tirarle De una vez Tengo ahí treinta mil de oro Listos para este banner La idea es Ver si podemos conseguir Pues Las dos copias La asegurada Y la otra Y Bueno ahí recuperamos 125 de oro Y conseguimos dos fragmentos De Neji Y podemos comprar otros dos acá Y vamos a comprarlos De una vez Ya tenemos cuatro Cinco con el que dieron Ah no No hubo tiro gratis ahora Luego hay tiros gratis Yo creo que después Van a dar el tirito ese gratis Bueno ya le tiramos Le tiramos por ahí Y ahora Que nos queda Que nos queda Pues esperar A que vaya reiniciando A ver si no se me olvida Gente A ver Si no se me olvida Seguirle tirando Yo creo que no Ahí me recuerda En los comentarios Yo siempre los leo Entonces pues pasa a ver Y aquí damos esto Y vamos a darle aquí Un tercero A ver si Pues Pasamos No de nivel Porque ya nos quedamos Un poquito atorados Por ahí Vamos a quitar Todas estas cosillas Y básicamente Esto es lo que yo hago Gente Lo que hacen ustedes Es lo que yo hago Voy subiendo Lo que puedo Con lo que tengo Miren ahí me está fallando El internet No me abre la tienda Watchen 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 Bueno ahí abrió Y ahí todavía no me alcanza Para comprar eso Aquí ya se reinició esto Y pues no puedo saltar Vamos a ver algunas peleas Creo que a este frijo No le gano Así que me voy a salir No, no, no A este no le gano Ya me acordé Y para que les enseñe Una derrota aplastante Ya otra cosa va a ser Cuando hagamos nuestra apertura Ya casi la hacemos ¿Cuántos ya nos quedan? A ver Nos quedan En cuatro días Casi cinco Se Bueno ahí la pasamos En casi cinco días Se quita este Rally Y vamos a abrir nosotros Nuestras cosas ¿No? Tenemos ahí boletos Tenemos Eh Vieron no ganamos Tenemos 147 de estos Tenemos aquí algunos ninjas Y Pues el Neji También que vamos a estar juntando ahí La verdad es que si le empezáramos a tirar a Neji En el otro banner Donde te lo aseguran y te aseguran otros ninjas Pues lo hubiéramos conseguido más rápido Las cosas como son gente Eh Mucho más rápido lo hubiéramos conseguido Pero pues no hubiéramos conseguido fragmentos Pero la ventaja es que de aquí A que se reinicie el rally Pues si nos daría tiempo de sacar Pues la copia de Neji Y en ese mismo video Podríamos subirlo hasta nivel 9 estrellas Pero pues no es el caso Y nos va a tocar esperar 10 diotas 10 diotas gente Que es bastante Parece que no Pero es bastante Eh Pero bueno No hay prisa No hay prisa Van a ser como 6 días más Aparte de Del día en que abre el rally Y a lo mejor pues abrimos Mero cuando vaya Cuando nos vayan a dar a Neji ¿No? Para que valga la pena A lo mejor no me entendieron Yo tampoco me entendí Descuiden Ya cuando llegue el momento Se los explico a detalle Ahorita que siento Que todavía no es tan necesario Vamos a ver esta peleita Gente aquí Eh Yo creo que ahorita ya Con esto Eh Finalizamos ya este Este personaje Nos van a dar unas moneditas Por ahí Y Eh Pues subimos las habilidades Del clan ¿No? Aquí en directo Y vemos pues Que tanto Mejora nuestro poder A ver si llegamos ahí A los 560 mil Ajá 560 mil Ahorita nos faltan mil Y a ver si llegamos Con esas mejoritas ¿No? Pero también A ver si metemos veneno Porque pues ese Shin No está metiendo veneno Y así no se puede gente Sin veneno No es posible A ver Shin Mete veneno Por favor Veneno No No metió ni un veneno Ese desgraciado Eh Ay no sé si Vamos a ver Miren Vamos a darle otra vez así Y Hicimos 1.2 millones Vamos a ver que peleen Mientras llegamos Otras cosillas Y ahorita que termine Vamos Y si hacemos un poquito Más de 1.3 Ya incursionamos Hasta que le ganemos Miren Ya nos atoramos Otra vez en la torre Pasa nada No pasa nada Oiga Pasa nada Vamos a tirarla aquí Nuevamente Este creo que la ganamos Así es La ganamos Ya se están empezando A complicar aquí Las peleas de aquí Porque Pues ya llevo Varias semanas Sin Sin abrir ninjas Entonces pues Se me dificulta Pero pues ahorita De momento Miren Estamos ganando todas Y ya es ganancia Ya es ganancia No siempre se van a ganar todas Pero Ahorita ahí Neyi Haciendo de las suyas Y pues Deidara también Ahí metiendo algo de daño Bien ahí Recolectamos esto Y vamos a quitar Los puntitos rojos De la ansiedad Puntitos rojos Y un poquito de plata Y que más falta Miren Ya nos dieron algo acá Vamos a reclamarlo Una vez Y vamos a volver A darle aquí Porque a lo mejor Esta vez si se pasa Misión acá Aquí que nos falta Un desafío en el clan Ahí vamos a ver la pelea A ver Miren Aquí ya hicimos 1.4 millones En el otro Habíamos hecho 1.2 Así que aquí ya le incursionamos Y aquí incursionamos Otra vez Para ganar Y ahora nada más Le damos De nuevo Y dejamos que pelea acá A ver que tal nos va Yo creo que íbamos a hacer Un poquito más Porque tenemos ventaja De tipo con Neyi Y pues Neyi Es el que más daño hace No hay Entonces Pues Ya tenemos esa ventajilla Por ahí Vamos a darle otra pelea Por acá Ahí está Raymond Creo que a este le ganamos Vamos a verla Vamos a verla Para que vean Cómo funciona Neyi Miren Tiene buenos personajes Ahí Bueno Ya me sellaron Mineyi Y a Migengetsu Creo que ya perdimos Yo aquí cantando Cantando victoria Antes de tiempo Ah es que es un Naruto Pues es de 9 estrellas Tiene más velocidad Que mi Neyi Pero miren Neyi Nos bajamos 2 3 Y creo que Si se puede ganar A pesar de que Él ya tiene ahí 2 de 9 estrellas Porque su deidara También es 9 estrellas Pero él no cuenta Con nuestra astucia De que nuestro Neyi Tiene sus habilidades De clan potenciadas Y lo va a reventar Ok Ahí Para que vean La Watchen Ellos son más fuertes Pero pues Mis habilidades De clan Son mejores Entonces pues Claramente Tenemos una ventaja ahí Vamos a que hacer Les voy a enseñar Bueno aquí Vamos a recolectar Las primero Las de estas Medallitas Tenemos 8000 Y vamos para acá Bueno aquí todavía No puedo darle Aquí en apoyo Tenemos que subir Un nivel de apoyo Y un nivel de tanque Vamos a darle Para que podamos Seguir dándoles Aquí a las de pelea Subir otro nivelito Pon 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 Y ya nos quedamos Atorados ahí Pero ya nos falta Poquito Y así Subo un nivel acá Y acá Y después subo otro acá Para ir avanzando Las de pelea Porque para mí Ahorita en este momento Son las más importantes Vamos a darle Like aquí Y esto ya terminó Así que vamos a darle Aquí así Y vamos a darle Aquí así 3 3 ataquitos Que no nos vienen Nada mal Determinación de guerrero Lucha en arena 5 veces Bueno nos faltan Aquí 2 veces Vamos a darle Contrarreimo otra vez Vamos a ver Que pelee solito Y mientras vemos Que otras Cosas nos hace falta Por acá Vamos a poner aquí A nuestro Neji Y miren Aquí nos pusieron Un Shisui Y un Kawa Aquí vamos a poner A Kawa Aquí acá Yo creo que lo acaba De subir De nivel Entonces vamos a poner Esto aquí así Sakura Así Y así lo vamos a mandar A ver que tal nos va Me voy a salir Ok reclamamos esto Pelea en cualquier desafío Ok peleamos No pasa nada Aquí es por incursión Porque mi poder No ha avanzado Me he quedado ahí Un poquito estancado Ya durante varios días Pero les digo Es cuestión de tiempo Porque ya faltan Poquitos días Para que se reinicie El rally Y yo creo que Si lo completamos Yo creo que Si lo vamos a completar Igual y no en la Primera apertura Pero vamos a tener Otros 14 días Para poder completarlo Y es un poco Lo que me quita La angustia De decir No pues a lo mejor No lo completan Nada si lo completamos Cero miedo Compa Listo Ya solo me falta Lo de las invocaciones Esas las vamos a hacer Mañana Mañana Porque ahorita Ya no hay prisa Ya completamos Todas nuestras misiones Importantes Gastamos ahí Y aquí Que me faltaba A ver En las verdes Creo que estaba Subiendo el monedo De Naruto Bueno me faltaba Primero que nada Comprar de estas cosas Del monedero Miren ya que tengo Aquí algunas Así que vamos a dar Aquí así Y otras 200 Ok ya tengo suficiente Vamos a subirlo Aquí a nivel 2 Vamos a consumir Un neji Un neji No mejor Vamos a consumir Uno de estos No uno de fuego Mejor vamos a consumir Consumimos uno de fuego Y lo subimos de nivel Voy a ir consiguiendo Platas Porque en algún punto Si lo vamos a necesitar Y vamos a subir Poco a poquito Esto Igual no hay tanta prisa Pero pues es importante Ir subiendo Y las reliquias Y ahí ya subimos A nivel 20 Listo bandita Ahora si Actualizamos reliquias Actualizamos Habilidades de clan Actualizamos Invocación de bestias Ahí tengo Vamos a nivel 3 Almeja a nivel 2 Que más nos falta Que más nos falta Bueno reclamamos esto De acá Y reclamamos Estos de acá Ahí actualizamos Eso Que más nos falta Esto ya lo actualizamos Esto ya Esto nos falta Reclamarlo Y hacemos Nuestras visitas Diarias Para que no se nos olvide Importante Gente Que hagan Sus visitas Porque miren Son 50 moneditas En total Son 300 De las 6 visitas Y aparte Pues los corazoncitos Esos Que deben ser Como 120 En total Darle comidita A la camaru También importante Para que se vaya Más rápido Se recupere Si le dan oro Se recupera Más rápido Si le dan plata Pues un poquito menos Pero pues Algo es mejor Que nada Entonces yo le doy plata Porque pues no quiero Darle oro Y aquí estoy juntando Unas moneditas Ya casi completo Para comprar Esta cosa de acá La alfombra Es lo que voy a comprar Pero todavía me faltan Ahí algunas monedas Entonces Cuestión de tiempo Cuestión de tiempo Voy a ir avanzando Miren aquí ya tengo Para sacar otro Todavía estoy indeciso Si voy a sacar A un Obito Mask O a un Naruto A ver que tal Que tal hay con los días Todavía no estoy seguro Si va a ser equilibrado Mi equipo O si voy a poner Ahí dos de viento Dos de agua Y uno de De tipo Yankee Estoy por Estoy en veremos Estoy en veremos Todavía entonces Igual no llevo Tanta prisa La verdad No llevo tanta prisa Nada de prisa De hecho no llevo Nada de prisa Y pues aquí Es cuestión de esperar Acá también Acá también Ya actualizamos Ya actualizamos Ya faltaría hacer ahí Modo Supervivencia Nada más Ah el de Reliquias También El de Reliquias Vamos a hacerlo Porque ya tenemos Ahí un poquito Un poquitito de tiempo Esto es rápido Ya saben Esto es solo Puro omitir Puro omitir Y a partir de nivel 30 Creo Ya pueden estar Omitiendo todo esto O de nivel 60 No recuerdo No recuerdo exactamente Pero por ahí Uno de esos dos Recuerden atacar De poder más alto Y hacer todas las peleas Posibles Porque mientras más peleen Más posibilidad Tienen O más porcentaje De premios tienen Entonces Mientras más peleen Más fichitas De esas Les van a dar Ok Y aquí Estoy eligiendo Random Elijan las que Más les convengan A ustedes Y a su equipo Yo las estoy eligiendo Así Porque pues Quiero terminarlo rápido Y pues no creo Que tenga problemas Con mi equipo Entonces aquí Me voy a poner Gengetsu ¿Por qué? Porque pues es mejor Que mi Gengetsu Básicamente Solo por eso Y ahí nada más Lo reemplazo Y aquí Seguimos subiendo Poco a poquito Poco a poquito Ya casi acabamos Esto A ver Ok Curamos Ya se está poniendo Complicada la cosa Y vamos a darle Este Para que en ella Pega y sabroso Curamos Otra vez Pelea Barrera Otra vez Curamos Ok Le damos aquí Así Seguimos atacando Con todo lo que tenemos Hasta que ya no se pueda más Y Ok Le seguimos dando Llegamos ya al final Y la ganamos ¿No? Ahí facilita Miren Encontramos Ahí un logro Creo De darle 15 veces A esto Está perfecto Está muy perfecto Esto Y ahí estamos Esto pues sigue avanzando Ahí está bien Que siga avanzando Aquí ocupo Ahora si Vamos gente con esto Vamos con esto de acá Yo creo que ya tenemos Todas estas misiones Completadas Se tiene que hacer Bueno Se tiene que meter uno Al juego Tienes que hacer La actividad diaria Tienes que Entrar al carnaval De la luz Bueno ya entramos Recoger monedas de vivienda Ya recogimos Donar al clan Ya donamos al clan Ya atacamos al clan Y Jugamos Ya la peleamos En el clan Y ganar en arena A este 3 de 10 Ok Eso todavía tenemos Una semana Para hacerlo Ok De las diarias Ya las completamos Todas Así que ya Con todo eso Que reclamamos Ya solo le picamos Acá Perdido en el bosque Se nos abre esto Yo le voy a poner Aquí en omitir Y le voy a dar Todo lo que Aquí esto es al azar Así que no se preocupen No se preocupen Pícanle donde Donde mejor Se les convenga O les parece Que miren Y ganamos una Ok Esta no se para Que sirve Gane directamente Un producción Ok Uy Casi Nos llevamos Ese sobrecito rojo De hecho Nos vamos a salir Ahorita A ver Vamos a elegir esto De hecho Nos vamos a salir Acá Miren Acá Vamos a venir acá Y nos van a dar Uno Ah no Tengo que tirarlo Otras dos veces Ok Tiramos otras dos veces Una Dos Ok Ahora si regresamos Y nos vamos a llevar Este por si acaso Por si nos sale Otro sobrecito Para no saltarnos Importante Los sobrecitos Y le damos Y otra vez Tijeras Empate Ok Ahí ganamos Pasamos otro Creo que aquí La vamos a ganar Directamente Decia Efectivamente No entramos a pelear Y ya casi terminamos Ok Terminamos Ahí una vuelta Y comenzamos La segunda Con todo Con todo Con todo Ok Ah bueno Todavía podemos Tirarlo un poquito Y aquí nos dan Más cosas Ese camuro Ahorita lo vamos a vender La vamos a tratar Con él Y Ahí otro empate Aquí otro Y a ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Me faltan Ocho Pues ni modo Voy a tocar Esperar Ah si Bueno vamos a ver La tienda Para que Para que Watchen Callen la tienda Es lo que les digo Miren hay un madara Que es bueno Sarutobi También es bueno Sobre todo Si tienen la skin Para equipos fuego Si pueden canjear A los dos mejor Esta comida sirve Para subir a Akamaru Ahorita les voy a enseñar Cómo Fragmentos Akamaru Dice Ah ya 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 Gemas kaguya También sale bien Canjearlas aquí Los yutsus También Y estas páginas Antiguas Y gotas refinadas Lo que yo voy a canjear En mi cuenta grande En esta no Pero en mi cuenta grande Si Y pues los muebles De toda la vida Ya saben Lo que ocupen Lo que ocupen Hay cosas muy buenas Que voy a canjear yo Por si se lo preguntan Yo voy a canjear No voy a canjear ninjas Porque ninguno de estos Pues lo voy a utilizar A menos que me animen A sacar a madara A lo mejor Si lo meto a él Probablemente Vaya a comprar Las de invocación Después Probablemente Compre las de yutsus O la de pergaminos De bestias También puede que las compre Y a lo mejor Compre alguna cajita De muebles Pero Pues depende ¿No? Cómo vaya la jugabilidad Qué es lo que me pida Es lo que voy a escoger De momento Pues no lo tengo claro Para qué les miento No sé exactamente Qué escoger En ese aspecto Pero Apenas Pues sepa Qué voy a canjear Pues se los hago saber ¿No? ¿Qué falta aquí? Falta nada Y ya Creo que ahora sí Estamos Ready Gente Me falta hacer este Pero lo voy a hacer Fuera de cámara Y al igual Ya les enseñé Cómo hacerlo Qué ninjas son los buenos Ahí Vayan y Chequenlo Corroborenlo Y de momento Eso va a ser todo Gente Les agradezco Por haber visto este video Denle like Suscríbanse Y déjenme ahí Un comentario De apoyo Si pueden Y lo otro El link del grupo De whatsapp Está en la descripción Por si ustedes Gustan entrar Ya saben que luego Hacemos sorteos Ahí sorpresa Entonces para que No se los pierdan Sin nada más que decir Les agradezco Bye